Papá, mamá es una exploración al corazón de una familia que está a punto de tomar una decisión muy importante, que lo quieren hacer de la mejor manera, padres que deciden separarse y que quieren transmitir esto a sus hijos de forma tersa y políticamente correcta. Sin embargo, las cosas por diferentes situaciones salen un poco de control y ahí es justamente donde empieza la parte más enloquecida y divertida de la película. Bueno, es que justamente de ahí parte la comedia, de hablar de nuestra complejidad como seres humanos, de entender cómo estamos llenos de contradicciones y decimos una cosa pero hacemos otra y queremos otra. Así que nos agarramos de ahí, de un trabajo primero en el guión, por supuesto, que parte de María Torres y Enrique Vázquez y posteriormente Fanny Soto, con quien había hecho Cosas Imposibles, explorarlo, entender muy bien el género, entender muchísimo varias películas, analizarlas y a partir de eso decir, bueno, cómo nos hacemos, cómo hacemos propia esta historia, cómo es nuestra. A partir de que a mí me interesa mucho hablar de las relaciones humanas, lo he explorado en mis otras películas desde diferentes ángulos y en este caso pues a decir, ok, esto que puede ser un gran drama tiene que ser una comedia, tiene que ser una película muy divertida para todo el público, para toda la familia y eso es parte del reto que más me emocionaba como director, ¿no? Finalmente como decir, cómo la diseñamos, cómo la hacemos, cómo la creamos, primero en papel, después con todo el equipo creativo, posteriormente con todos los actores y actrices y eso, muchísimo trabajo, muchísimo diálogo, muchísima preparación para entenderlos y para construirlos juntos, ¿no? Entonces yo creo que cada secuencia estuvo platicada, pensada, diseñada, posteriormente en edición, bueno, fue jugar muchísimo con el ritmo, con el tono y eso, ha sido un largo viaje gozoso, creativo, que pues nada, me gusta muchísimo y creo que el resultado está ahí. Uno de los padres tendrá la custodia completa, ¿quién se va de viaje? Yo. A Mauricio ya lo conocía, pero nunca habíamos coincidido en algún proyecto, a Silvia, bueno, con su trabajo, pero no nos conocíamos personalmente y cuando surgió la posibilidad de que fueran ellos dos quienes conformaran esta ecuación, me pareció que ahí estaba, ¿no? Una pareja potente, una pareja poderosa, con actores, actorazos, pues, ¿no? Talentosos, inteligentes, creativos, propositivos y fue eso, mucha preparación, mucha comunicación, estar todo el tiempo pensando en qué características darle a cada uno de ellos. El reto era principalmente que no podían convertirse en seres nefastos, en pantalla, sino al contrario, tenían que ser muy empáticos y a pesar de la situación, porque ellos mismos están enfrentándola, entender cómo podía contarse con imágenes, contarse con las situaciones, que por un lado están los padres, por otro lado están los hijos, porque los hijos finalmente reaccionan, deciden, se plantan también, ¿no? Y para mí eso era importante, que no fuera una edición de dos, sino de cinco. Sin su papá las cosas en esta casa van a cambiar, no más peleas, no más internet. Surgieron los tres de un casting muy amplio que hicimos, vimos a muchos chicos, muchas chicas, hasta que poco a poco se fue decantando esta ecuación con los tres, talentosísimos, Aranda Sokol, Axel Madrazo y Erick Terroba, y fue básicamente como igual, primero que nada establecer como una vinculación de confianza, de cercanía, para que fuera verosímil que eran hermanos, que pudieran llevarse bien, tanto para tener estas secuencias divertidas, pero de pronto estas discusiones, de pronto, bueno, hermanos, tal cual en pantalla, por otro lado la relación con los padres, y digo profesional porque finalmente, sí, hay una parte, bueno, son menores, pero, son menores de edad, pero finalmente es establecer una dinámica de trabajo en el set, de disciplina, de rigor, de respeto por lo que estamos haciendo todo el equipo, y nada, funcionó increíble, la verdad es que son tres talentazos, espero que si deciden continuar en esto, pues nada, crezcan sus carreras y los podamos ver en muchas cosas más, estoy seguro de que así será, así que nada, ha sido como ir encontrando cada una de esas piezas para contar esta historia, y siempre pienso en las películas como una especie de, para mí, de celebración, es como invitar a mucha gente a una celebración, a una fiesta, en la que ahí están los actores, ahí están las actrices, ahí está el fotógrafo, ahí está, y entonces en esa celebración tienen que surgir cosas, para eso debes tener un set, un rodaje, pues, como una mística muy particular, a veces se requiere cierto ambiente, cierta atmósfera, en este caso, tener que ser así de divertido y de ligero como lo es en la película, siempre profesional, siempre en el trabajo, pero que todos nos sintiéramos muy bien contando esta historia y que estuéramos todos en la misma frecuencia.